Keitel Castillo presenta complicaciones que están afectando no solo su vida laboral, sino también su vida personal. De acuerdo a una entrevista se dio a conocer que actualmente está enfrentando un problema de salud que está poniendo en peligro su vida. Se trata de un quisto ocular que llegó a su vida hace un par de años. Esto la llevó a que fuese intervenida con un bisturí. Confesó que el dolor que tuvo en su momento no le gustaría volver a tenerlo ya que ha sido uno de los peores. Añadió también que su carrera podría verse afectada con este problema, pues en estos momentos es cuando más lo está enfrentando. Si quieres saber más del tema, visita nuestra página laverdadnoticias.com